Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales Tendrás más oportunidad para ganar Y así es como reacciona Bruno Mars y Cardi B al Carpool Karaoke Recientemente BTS se presentó en The Late Late Show with James Corden Y los integrantes cantaron finés Así que Bruno Mars respondió a este video en su cuenta personal de Twitter Y usó un emoji de gafas tuiteando y escribiendo Gracias bellas Mientras que Cardi B compartió el clip con un emoji de corazón Antes de tuitear un meme con la leyenda Yo sin hogar porque Joby y Jon tomaron mi trabajo Joby y Jon son apodos para J-Hope y RM Y BTS revela su nuevo video musical para On Cuando lanzaron su nuevo álbum completo Map of the Soul 7 El 21 de febrero BTS compartió un Kinect Manifesto Film Centrado en la presentación de su canción principal On Que destaca su poderosa coreografía y su carisma El 28 de febrero el grupo reveló su muy esperado envío oficial de la canción A continuación te dejo un poco Y el envío On de BTS rompe el récord al alcanzar 10 millones de visitas On de BTS ha alcanzado 10 millones de visitas El día 28 de febrero a la medianoche hora coreana BTS lanzó el video musical oficial de su canción principal On De su álbum completo Map of the Soul 7 A la 1 a.m. hora coreana la pista ya había superado 10 millones de visitas Lo que significa que solo tardó 65 minutos en alcanzar este logro El video musical estaba programado para estrenarse Con una cuenta regresiva de 2 minutos a las 11.58 pm hora coreana Agregando 2 minutos para el recuento de abajo El récord anterior más rápido en alcanzar 10 millones de visitas de un grupo coreano Fue alcanzado por Boy With Loop de BTS con Kelsey el año pasado Que logró esto en 2 horas 52 minutos Y se informa que Me de Taylor Swift con Brendan Uri Alcanzó 10 millones de visitas en 2 horas ¿Tú crees que logremos que este video musical Llegue a 90 millones de visitas en 24 horas? Ese es el récord que muchas chicas están planteando Por lo que debemos hacer stream party hoy Recuerden seguir apoyando y viendo el MV Para que lleguemos a 90 millones o tal vez a 100 millones en 24 horas Con las ventas de los álbumes de BTS aumentando cada vez que lanzan un nuevo material Seguramente lo lograremos bastante rápido ¿O tú qué opinas? Y Watch Entertainment confirma que un nuevo grupo femenino está en proceso Watch Entertainment se está preparando para debutar un nuevo grupo de chicas El 27 de febrero Sports TV News informó que la agencia está trabajando Para lanzar un nuevo grupo de chicas en la segunda mitad del año Según los informes Watch Entertainment Terminó de elegir a sus integrantes del grupo Y recientemente firmó contratos de artistas con ellas En respuesta a los informes Watch Entertainment comentó Es cierto que estamos planeando un nuevo grupo de chicas Y explicó Los detalles exactos serán revelados a través de un anuncio oficial más adelante La agencia agregó Actualmente nos estamos enfocando en la preparación De nuevos álbumes para Blackpink y Winner Watch Entertainment también se está preparando para el debut Del nuevo grupo de chicos Tresur para este año Y los fans elogian la espectacular actuación de V de BTS En el M Countdown Show de Mnet La primera presentación televisada de BTS en su país de origen se emitió hoy A pesar de que los fanáticos se habían preparado completamente para el espectáculo V aún logró hacer que todos estuvieran frenéticos por su poderosa actuación Los movimientos de baile rápidos pero elegantes de V Dejaron atónitos a muchos fanáticos También elogiaron a V por su voz estable A pesar de las intensas coreografías Y destacaron que sus expresiones fueron estupendas a lo largo de las actuaciones Y estas son lindas fotos de BTS e Ace One En el backstage del M Countdown episodio 654 Un montón de fotos de BTS y X-One Fueron publicadas por Mnet Y las cuentas oficiales del grupo en Twitter Ambos grupos fueron las estrellas más grandes del M Countdown episodio 654 BTS hizo su regreso anticipado con On y Black Swan Ace One obtuvo su tercera victoria con Fiesta Y esa es la teoría detrás de On La teoría de que Jungkook no está en este plano no es nueva Pero esta sería la explicación de la transición del cantante al cielo Que ha creado más expectativa debido a On Al principio del video Jin se encuentra con una paloma herida Atravesada por una flecha Y se encarga de cuidarla durante todo el video Ya que se ve que la sostiene con mucha nostalgia La cual tiene en una jaula Y esta sería la representación de Jungkook en la vida En el plano de la tierra Dicen que cuando no dejas descansar a un ser amado Y te atas a sus recuerdos Su alma no está libre para descansar Y esto es lo que estaría haciendo Jin con Jungkook Mientras tanto Jungkook está en el limbo Un lugar que según la religión cristiana Es donde se hará un juicio para saber si el alma del muerto Estará habitando eternamente en el cielo o el infierno El idol trata de escapar de esto Que será del mundo del que corre pero no puede Ya que su destino es inevitable Y J-Hope y Jimin serían los jueces de sus actitudes Mientras Huga está en la imagen de la iglesia Dentro del video de On B es quien espera pacientemente Que el alma de JK Encuentre paz y trata de ayudar A los más necesitados Reflejando las imágenes de Jungkook en los demás RM tendría el papel de guiar a los chicos Que están en la tierra Pero aunque Jungkook no quiere irse del plano terrenal Los miembros se dan cuenta de que su propio muro Es creado por ellos mismos Al no dejar ir en paz a Jungkook Jungkook limpia sus penas y pecados en el lago Después haciendo un anuncio con la concha marina al cielo Y a la tierra de que está limpio de cumplir Con lo que la muerte tiene destinado para él Justamente es cuando Jin libera a la paloma Todos abren el muro Obteniendo la paz interior de los chicos Y del difunto Así que los demás integrantes Acompañan a Jungkook Y a su ascendencia al cielo Para descansar Ellos se quedan en la tierra A cumplir sus sueños y su destino En cierto momento del video También podemos observar a Taehyun Mientras Kuki se encuentra en el fondo Tirado en el suelo Mientras un cuervo pica su cuerpo ¿Tú qué opinas sobre esta teoría? Y BTS le manda un emotivo mensaje A las fans europeas Los chicos están muy entusiasmados Por iniciar su gira internacional Map of the Soul El día de ayer BTS anunció una fecha sorpresa Que agregó al World Tour Y el día de hoy los chicos de Bangtan Están compartiendo sus sentimientos con ARMY Les mandaron saludos y un mensaje A todos los fanáticos del territorio europeo Que están esperando las noticias Actualizaciones sobre la venta de boletos Y pronto se revelarán más detalles Para los conciertos del grupo Ya que tienen fechas programadas y anunciadas Que entusiasman aún más a los seguidores BTS estará en las ciudades como Londres Rotterdam, Berlín y Barcelona Las fechas de las presentaciones inician Del 3 al 18 de julio Los chicos están dando lo mejor de sí Presentando un nuevo show con nuevas canciones Jimin dijo que estaba muy emocionado Lleno de energía positiva Recordando el último tour que tuvieron Y dijo que esperaba estar ahí pronto otra vez ¿Y BTS podría sustituir a Cardi B Y dejarla sin empleo? BTS ha promocionado mucho su último álbum Map of the Soul 7 Los chicos viajaron a Estados Unidos para ofrecer Una serie de entrevistas Y grabar varios programas Su más reciente actuación en The Late Late Show Fue una dosis de diversión Clases de Zumba Y demostración de talento Que atrajo la reacción de algunos cantantes Incluso le quitaron el trabajo a alguien BTS sorprendió a ARMY al bordo de Carpool Karaoke Con James Corden Donde interpretaron varias canciones Como su single On Y el cover de Finesse De Cardi B y Bruno Mars Lo hicieron también que la rapera dijo Que se quedó sin trabajo Cardi B publicó primero un tweet Del video de BTS junto a James Pero luego admitió Que ahora vivirá en una caja de cartón Como vagabunda Pues Javi y Junko Hicieron una gran interpretación Que bien podrían sustituirla Cardi B no fue la única Bruno también les agradeció Por haber cantado su canción Y decidió elogiarlos A través de su cuenta de Twitter Por su parte Steve Aoki se sorprendió Que BTS cantara su remix De Mick Drop Los chicos siguen conquistando amistades De las grandes celebridades Por su personalidad y talento Y Suga de BTS hace una generosa donación Para ayudar a su ciudad natal En Daegu A combatir el coronavirus Suga ha hecho una generosa donación A su ciudad natal Daegu Con el fin de ayudar A luchar contra el COVID-19 El 27 de febrero Se informó que Suga donó 100 millones de Wons Aproximadamente 82,550 dólares Esto a Hubbreed Korea Disaster Relief Association Para ayudar a la ciudad A luchar contra el coronavirus Según la organización Suga comentó Quería contribuir Para ayudar Con las dificultades De mi ciudad natal Incluso si es solo un poco Su contribución Se utilizará Para ayudar a aquellos Que sufren Por la propagación Del COVID-19 Y también ayudará A apoyar a su ciudad Daegu Suga nació y creció En Daegu Y ha trabajado Con muchas organizaciones Benéficas Junto a los miembros Del grupo Para brindar su apoyo Muchas veces antes Suga se encuentra Entre varias otras celebridades Que donaron Así como Astro Chen Wo Girls Day Hearing Entre otras Y Suga de BTS Siempre será el fan Número uno De J-Hope Y aquí hay 10 momentos Que lo demuestran firmemente Es un hecho conocido Que los ARMY Aman y apoyan A todos los miembros De BTS Con todo su corazón Sin embargo El único amor mayor Que el amor de un ARMY Por BTS Es el amor de BTS Por otro del grupo Si pensaste Que eras el mayor fanático De J-Hope Piénsalo de nuevo Suga está aquí Para demostrar Que estás equivocado Aquí hay más de 10 momentos De Suga Suga siendo el fanático Número uno De J-Hope Uno Dilo con él J-Hope ¿Quién puede olvidar La línea icónica De Suga Cuando estaba gritando Su interminable apoyo A J-Hope Mientras todos veían Su actuación juntos Dos Es fanático De la apariencia De J-Hope E incluso va lejos Para decir que Josio Es el que mejor se ve De todos ellos Tres La cara de J-Hope Incluso si solo es Una mordaza divertida Todavía recuerda Mencionar la belleza De J-Hope En la conversación Cuatro Y solo visual De J-Hope En general Aquí hay un consejo Para ti Jungi Toma una foto Ya que durará más Cinco Está impresionado Por trabajar Con J-Hope Cuando un productor musical Consumado como Suga Se complementa Para mejorar Tanto la intro Y otras partes Ya sabes Usted lo ha hecho En la vida Seis También reconoce El rango vocal De J-Hope Para el J-Hope No es solo Simplemente un bailarín Y rapero También es cantante Después de todo Nombró a J-Hope Como la voz principal Entre los dos Siete Aparentemente J-Hope Tiene otro talento Oculto en la música Y obviamente A Jungi le gusta Ver a Hoseok Mostrar sus habilidades Para tocar instrumentos Ocho Aprecia los esfuerzos De J-Hope Para promocionar Sus entrevistas Como Suga Admite que a veces Puede tener poca energía Es bueno para él Ver a J-Hope Bailando Y haciéndolo reír Cada vez que hacen Entrevistas Nueve Todo lo que quiero Para navidad Eres tú ¿Quién necesita regalos De navidad Cuando tienes a un elfo Bailarín Que siempre está listo Para alegrar tu día Cuando lo necesitas? Diez Suga despreocupándose Sugirió que se hicieran Un tatuaje En forma de corazón Los almas que tienen A J-Hope Como su sesgo Pueden relacionarse Fuertemente Once Dispatch ¿Quién? Conozcan a Suga El artista profesional Del día Y paparazzi aficionado Centrado en J-Hope De noche Francamente ¿Quién puede culparlo? Doce Listo para reír En cualquier momento Los verdaderos amigos Se ríen De tu intento Risa esforzada Por lo que no te avergonzarás Demasiado en la televisión nacional Trece Dejar que J-Hope Disfrute del cangrejo caro Incluso si eso significa Que no podrá probar Esta delicia Catorce Dando sus flores a J-Hope Observen como Suga Espera a J-Hope Para poder darle las flores ¿No le recuerda esto Como los fanáticos Le dan flores A sus idols favoritos? Quince Suga es el animal espiritual De todos los fanáticos De J-Hope Todos lo estaban pensando Es el único Suficientemente valiente Como para decirlo Y Jimin de BTS Bailó tan fuerte Que se rasgó los pantalones Mientras filmaba para ON BTS recientemente lanzó Su película Kinect Manifesto Film Y sorprendió a los fanáticos Con su apasionada actuación Con los fanáticos Ocupados transmitiendo el video Pronto comenzaron a notar Los pantalones de Jimin A lo largo del video Pudieron darse cuenta De que sus pantalones Se rasgaron Debido a sus movimientos De baile superpoderosos Sin embargo Los fanáticos No se quejaron Esto demostró Lo duro que trabaja Para crear actuaciones De alta calidad E impecablemente puras Para los fanáticos Los fans también se sorprendieron Cuando se dieron cuenta Que estos pantalones Costaban 5800 dólares Otro video Que era de la versión De enfoque de BTS Mostró que sus pantalones Ya estaban rasgados Y que se rasgaron Aún más En el video musical real Algunos fanáticos No se dieron cuenta De esto Hasta más tarde Después de ver el video Varias veces Los pantalones rotos No son una sorpresa Teniendo en cuenta Cuán trabajadores Y apasionados Son por la música Y sus fanáticos Por cierto Ya lancé Mi nueva línea De merch Por si quieres comprar Algunos de los productos Abajo de los videos Puedes ver la colección Dale like Si quieres que lance Otros diseños Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 60 mil suscriptores Regalaré otro álbum De BTS Mabu The Soul 7 Por cierto Recuerda que esta noche A las 10 Estaré haciendo un directo Regalando el álbum Por los 50 mil Y también recuerda Seguirme en mi canal De vlogs Suscríbete En la descripción Te dejo el link Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Como siempre Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Año Gracias por ver el video